Hola, buenas. Es un placer estar aquí con Alejandro Ibarra, psicólogo profesional especializado en TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Muchísimas gracias. Como saben, soy Luigi, soy un neurocientífico, tengo un PHD en salud y rehabilitación y trabajo para Disruptive Technologies. Queremos saber exactamente la parte de telemedicina y como eres tan famoso y has hecho muchísimas conferencias, queremos saber cómo ha sido la vida pre y durante la pandemia y de tus pacientes. Vamos a empezar hablando un poquito del TOC. La gente piensa que el TOC es personalidad rígida, esas personas que son un poquito estrechas del horario y se usa cotidiano, sobre todo aquí en Estados Unidos. Se usa mucho la palabra OCD para todo, you have OCD. ¿Está misinformada la población? Bueno, lo primero, Luis, agradecerte la invitación. Un placer estar aquí contigo. La verdad que para mí es un enorme placer compartir contigo este rato y con todas las personas que nos siguen en este canal. Y con respecto al trastorno obsesivo compulsivo, pues la verdad que ha sido mi pasión y ha sido un gran quebradero de cabeza para la psicología actual. De hecho, en Estados Unidos hay una frase que es, I'm a little bit OCD. Es que soy un poco de TOC o tengo un poco de TOC. Y realmente lo que hace este término es crear un poco, bastante más confusión en la población general. El trastorno obsesivo compulsivo es un trastorno muy complejo, es un trastorno severo con unas consecuencias muy, muy severas, que consiste básicamente en pensamientos intrusivos que llegan a la mente del afectado, generándole muchísimo malestar, angustia. Y a partir de ahí tiene que hacer una serie de rituales mentales o motores que se le llaman convulsión. Y luego el desgaste. Ok, porque tener, no veo la forma patológica en alguien tener un pensamiento y querer hacer una acción. Lo veo más como una motivación. ¿Cuál es el desgaste que esas personas tienen? Claro, en el caso de que la persona sea de personalidad obsesiva, la personalidad obsesiva puede generar en algunas personas, pues, como tú dices, una motivación para lograr una carrera o para lograr ascender a un trabajo o para lograr cualquier cosa que nos propongamos en la vida. Pero cuando se habla de TOC, precisamente, se habla de un trastorno mental que en cuanto a consecuencias es muy severo porque las horas que debe pasar el individuo llevando a cabo rituales mentales o motores son muy largas. Es decir, en caso de que sea hora de insimetría, pues la persona tiene que estar muchas horas llevando a cabo ese tipo de rituales, en el caso de contaminación, en el caso de que sean los rituales mentales. O sea, una persona que tiene TOC, 16 horas que está despierto al día, ¿cuántas horas dedica a esa serie de rituales? Sí, perfectamente puede pasar la mitad de esas horas, 8, 9, 10 o 12 horas, llevando a cabo rituales o motores o mentales. Eso es lo que hace al trastorno severo en cuanto a consecuencias porque genera muchísima disfuncionalidad en todas las áreas del ser humano, área personal, área social, laboral. Y solo diagnosticado, escuché que es 3% de la población. O sea, nada más en Estados Unidos tienes unos 10 millones de personas con TOC. Hay una simple pastilla que puede ayudar a esta gente porque siento que si dedicas la mitad de las horas de tu vida a estos rituales, estas personas no tienen un trabajo funcional, una relación funcional, no tienen una vida si están atrapadas a sus propios rituales. Exactamente. Ese es el problema dentro del trastorno obsesión compulsivo, que las horas que la persona pasa haciendo rituales se la quita al resto de actividades como puede ser cualquier actividad, estudiar, trabajar, tener vida social, laboral, pareja, niños. Por lo tanto, es lo que hace al TOC complejo y la verdad que en cuanto a sufrimiento se refiere, no debemos de alguna forma olvidarnos que genera eso. Muchísimo sufrimiento en la persona que hace los rituales porque la persona está atrapada dentro de la mente por el propio trastorno. Y ese es el problema principal en TOC. Antes de hablar de tecnología, hay en series y en películas donde se intenta llevar, imitar a lo que una persona sufre el TOC. Una serie muy famosa, Friends, una persona en un museo gritó, tengo que apagar y prender las luces 16 veces antes de salir de mi casa porque si no mi familia moriré. O sea, lo hacen ver, lo pintan de una forma sensionalista. ¿Con profesionales como tú están de acuerdo en la forma que se miscaracteriza o hay alguna película, algún libro que quizás alguien la puede ver o en Netflix o en YouTube y entender en verdad lo que es el TOC? Sí, definitivamente las películas no es lo que más ha ayudado a la psicología y a la especialidad en trastorno obsesivo compulsivo a mostrar lo que realmente es el TOC. Películas como Friends o cualquier otra, en este caso series o cualquier otra película, pues de alguna forma sí han mostrado una parte. Pero claro, el TOC no solamente es encender y apagar luces, no solamente es, en el caso de Washing Your Hands, por ejemplo, no solamente son rituales de limpieza. El TOC es mucho más allá de eso. De hecho, hay una muy amplia cantidad de afectados que sufren por algo que se llama Puro, que es TOC puro, o personas o afectadas que no tienen rituales motores y sí rituales mentales. Eso aún no se ha visto en películas ni en series. Entonces, claro, las películas y las series no han mostrado el verdadero lado del trastorno obsesivo compulsivo. Simplemente una parte. El objetivo dentro de lo que nosotros hacemos, tanto en el canal de YouTube como a través de la IOCDF, que es la Fundación Internacional de TOC, es precisamente brindar, ampliar y propagar la concienciación, tanto en España como en el mundo entero, para acercar al afectado al tratamiento adecuado. Vamos a llevarnos a un espacio en el tiempo, solo cinco años, 2015 a 2020, justo antes de la pandemia. En estos cinco años hubo un dramático incremento de la tecnología, desde softwares hasta todos los aparatos, apps, teléfono, todo se volvió computarizado, muchísima gente perdió. ¿El incremento que ha habido en la tecnología ha empeorado a los pacientes en las formas de rituales? Porque solo en screening time una persona puede pasar muchísimas horas al día viendo el teléfono. Tener redes sociales y tener, o sea, la persona en TOC es capaz de tener, usar la tecnología o la tecnología lo empeora. Eso es una muy buena pregunta, porque de hecho hay muchísimos afectados, por ejemplo, que tienen un TOC de comprobación que en las aplicaciones, por ejemplo, Facebook, YouTube, en los TOC de comprobación o en los supersticiosos mágicos, la persona debe abrir la aplicación con un pensamiento bueno o que la mente esté limpia de pensamientos. Si la mente no está limpia de estos pensamientos, la persona tiene que volver a repetir la acción. Es decir, entrar y salir de Facebook o entrar y salir de cada aplicación tantas veces sea necesario hasta que la mente esté limpia de este pensamiento. Eso ha ocurrido por un lado y entre comillas puede que lo haya empeorado, pero hay una parte muy positiva de la tecnología y es que hace cinco años no se veía tanta información con respecto al trastorno obsesivo compulsivo. Si hoy en día ya es difícil encontrar un especialista en cualquier parte del mundo, hace cinco años lo era aún más. Es decir, la tecnología me ha ayudado a acercar y a que muchos afectados se pongan en el tratamiento o en el camino adecuado para lograr esa recuperación. ¿Pero por qué dices que es la tecnología y no simplemente que quizás ha bajado el estigma? Que ya ha habido tanta gente que lo sufre que simplemente, así como se rompió el tabú de ser bipolar, de la esquizofrenia, de esas personas que entienden que tienen que vivir tomando la pastilla, que no son peligrosos. ¿Por qué la tecnología ha ayudado a, o sea, ¿por qué es el único factor que ha ayudado a expandir la visión del TOC y no simplemente el tabú del estigma de la salud? Bueno, sí, ambas. Es decir, la tecnología por una parte ayuda porque acerca, porque muestra, porque enseña y porque a través del teléfono móvil, hoy en día, la persona puede dar con lo que le ocurre, que es el gran problema dentro del trastorno obsesivo-compulsivo. Hay mucho desconocimiento, la persona no sabe lo que le ocurre. Voy al psicólogo, voy al médico de cabecera, voy al psiquiatra, todo el mundo me pone una etiqueta, pero nadie me dice realmente tú tienes un trastorno obsesivo-compulsivo de tipo relacional, por ejemplo, ROCD, Relationship OCD. Entonces, este es tu tipo de TOC, este es el tratamiento y esto es lo que tienes que hacer para recuperarte. Entonces, definitivamente, por un lado, el estigma ha reducido y por otro lado, la tecnología también ha ayudado a ello. ¿Te sientes ahora un psicólogo de telesalud? ¿Cómo era justo antes de la pandemia? ¿Cuántos pacientes veías a la semana? ¿Cuántos de ellos, sin el COVID, estamos hablando enero, febrero, cuántas personas decían, no puedo llegar a tu oficina porque vivo en esta ciudad? ¿O me da hasta vergüenza de verte cara a cara? Prefiero enviarte a pagar la consulta y tener un video contigo, pero en negro, para que me oigas pero no me veas. ¿Qué tan frecuendera? Sí, definitivamente, antes de la pandemia. Nosotros empezamos en 5 Alejandro Ibarra a trabajar vía Skype en el año 2009. Llevamos 11 años utilizando, vamos a decir, la digitalización en nuestra consulta, el telehealth o telesalud o la digitalización. Por lo tanto, esto que ha ocurrido, vamos a decir, nos ha pillado de sorpresa porque ya en nuestra consulta trabajábamos, estando nosotros en Sevilla, mi equipo y yo estamos todos en Sevilla y ya desde el 2009 empezamos a ver ya afectados, por ejemplo, que estaban en París o que estaban en cualquier otra ciudad de Europa. Poco a poco, a medida que nos fuimos dando a conocer y a medida que fuimos mejorando todo esto, empezamos a atender afectados de otros países y ya nos fuimos acercando cada vez más a Latinoamérica y a Estados Unidos, a personas de habla hispana que se encuentran en Estados Unidos. El número de pacientes normalmente, más o menos, ha sido el mismo, tanto antes del COVID como ahora. Lo que ha ocurrido es que sí es verdad que muchos pacientes que venían a la consulta en Sevilla, ahora con la tecnología, han preferido mantenerse en la tecnología. Es decir, bueno, si veo que el Skype me funciona, ¿para qué voy a coger dos autobuses, un tren para llegar a consulta si lo puedo hacer desde la comodidad de mi casa? Y si tiene el TOC, que quizás en el camino a la consulta puede encontrarse un ritual, lo cual sería muy irónico, pero puede pasar. La persona puede tener disparadores y hacer rituales en el camino, pero lo importante es que él lleve a cabo la terapia. Es decir, si nos centramos en eso, lo importante es que él lleve a cabo la terapia, sea dentro de la consulta o sea a través del dispositivo, sea móvil, sea ordenador o sea tablet. Lo importante es que lleve a cabo la terapia, que es lo que le va a ayudar a recuperarse. Con todas las entrevistas que tienes, con todos los colegas que tienes, con todas las conferencias que vas, con todo lo que, como has dicho, este campo ha explotado, es número uno, siempre está trending en las redes sociales. Es algo que de verdad apasiona no solo por el que lo sufre, le apasiona el que lo ve sufrir. Y hay muchísima investigación desde la parte molecular, a la parte hasta neuroquirúrgica, de introducir aparatos eléctricos en el cerebro. Cuando hablamos de la telesalud y hablamos de todos estos avances, vamos a simplificarlo en dos modelos, cara a cara o por vídeo. Hay alguien que ha analizado la data y mostrar que pacientes que en persona mejoran más rápido, tienen más beneficios, tienen más confianza que pacientes que no, o al revés, o es igual. Sí, eso también es una muy buena pregunta. Definitivamente, hasta ahora, nosotros en 5 Alejandro y Barra no hemos hecho una investigación como tal, si el face to face es mejor o no con respecto al vía Skype o al vía video WhatsApp. Sin embargo, desde el año 2006, en el OCD Center de Los Ángeles, que es uno de los centros de referencia mundial en trastorno obsesivo compulsivo, se ha utilizado la teleterapia, se ha utilizado el telehealth. De hecho, en Estados Unidos hay muchos psicólogos que solamente trabajan vía online. ¿Por qué? Porque si el psicólogo está en Arizona, antiguamente era una pega, una dificultad que atendiera a alguien que estuviera en Nueva York. Hoy en día, eso se puede llevar a cabo. Igual si nosotros estamos en Sevilla y nuestro afectado está en Miami. Entonces, no se ha hecho una comparación con un estudio como tal, pero nos podemos dar cuenta realmente que la recuperación del afectado no es necesariamente por el face to face, ni por el dispositivo en sí, sino por llevar a cabo la terapia correcta, da igual o sea cual sea el medio. Ahora, algunos afectados pueden preferir el cara a cara, es completamente válido y respetable, pero no por eficacia, sino por gusto, porque las investigaciones apuntan de que la teleterapia es al menos tan eficaz como el cara a cara, como el face to face. Por lo tanto, ya hay investigaciones desde el año 2006. No están, la última fue del año 2011, no están tan actualizadas, pero las han habido. Y definitivamente los vemos en resultados. Es decir, vemos afectados que se recuperan a través de Sky, en Valencia, España, o la persona está en Alicante, o la persona está desde Asturias pero vive en China, se han recuperado y eso definitivamente antiguamente no se daba antes de tener lo que era el Sky, por ejemplo. Y por lo menos ahora, no todas las personas que ves cara a cara se recuperan 100%, lo cual nos muestra que quizás es un factor uno con el otro. Algo que dijiste de los psicólogos que hacían telemedicina antes, era más que todos los psiquiatras, en Estados Unidos tenemos lo que es el seguro que paga por la cita y los psiquiatras con todo respeto han maximizado lo que se llama la consulta por teléfono, porque simplemente escribir una droga, ¿por qué pasar 40 minutos o una hora con un paciente si te pagan por la consulta, no por el minuto? ¿Por qué ver a dos pacientes en una hora cuando puedes ver seis? ¿Por qué dedicarle 40 minutos cuando puedes darle 10 minutos? Eso es algo que más que todo han hecho los psiquiatras. Ahora los psicólogos lo han empezado a hacer absolutamente y siempre ha habido casos, pero dame un ejemplo, porque tú no prescribes medicamentos, tú haces terapia cognitivo-conductual, lo que quiere decir que eso lleva una gran interseccionalidad, una compleja confianza que es más allá de la meditación. He visto casos de que dejas que la persona hable de su ritual y el psicólogo grita o introduce una especie de sonido fuerte, de emoción fuerte para hacer el condicionamiento conductual, para que cada vez que la persona piense otra vez en ese ritual, lo primero que le llegue es ese grito, es estar ya condicionado al disturbio que el psicólogo causó y eventualmente se va a ese ritual. ¿Eso es posible con telemedicina? Eso se hacía antiguamente, Luis, eso ha avanzado mucho, eso hoy en día no se practica. En el punto anterior terminaste la frase con que no del 100% se recupera. Realmente el 100% afectado no se recuperan, pero el 90% si se recuperan, si llevan a cabo la terapia adecuada. Hoy en día esto ha avanzado mucho, hoy en día eso que tú estás comentando definitivamente no se hace. Hoy en día se utiliza la exposición con prevención y respuesta como tratamiento de primera elección, como tratamiento único, eficaz para poder ayudar al afectado en recuperarse y no es a través de un grito, es a través de simplemente, bueno simplemente es algo complejo pero sería enfrentarse al estímulo temido, sea en forma de pensamiento o en base a alguna situación temida y no hacer el ritual, tolerar la ansiedad, la incertidumbre que genera, el miedo que genera el propio estímulo y a partir de ahí no llevar a cabo la compulsión. Eso es bastante más seguro que lo que se hacía antiguamente, es bastante más eficaz, por eso es que todo esto obviamente ha avanzado y hoy en día definitivamente los tratamientos, el tratamiento con el PR no solamente que es seguro, sino que es eficaz y que la recuperación con el afectado, aunque no es el 100%, porque definitivamente esto es ciencia, si un alto porcentaje de afectados o de personas que sufren el TOC definitivamente pueden lograr esa recuperación. Eso es muy esperanzador, muy motivador y definitivamente son buenas noticias hoy en día. Vale, a Alejandro Ibarra le está yendo bien. ¿Qué hay de los psicólogos de Alejandro Ibarra en el campo de la telesalud? ¿Ellos opinan igual? ¿Ellos tienen los mismos resultados? ¿Telesalud está funcionando? ¿Hacer estas terapias a nivel tecnológico, a nivel de video, ¿le funciona también? Mira, es también una muy buena pregunta, habría que entrevistar a otros psicólogos también para preguntárselo. Lo que sí te puedo decir en líneas generales es que no todos los psicólogos creen en la teleterapia y es un problema o una dificultad, una barrera, un obstáculo a lo que se enfrenta el propio psicólogo en sí. ¿Por qué? Porque el Colegio de Psicólogos ha aprobado y ha avalado la teleterapia y la terapia vía Skype para ayudar a afectados no solamente con trastorno obsesivo compulsivo, sino con ansiedad, depresión, estrés postraumatio o cualquier otro trastorno obsesivo. Si el psicólogo en sí tiene esas barreras porque no cree en ello, porque no le gusta o porque no le genera confianza, entre comillas, la adherencia se puede llevar a cabo de forma muy, muy adecuada y muy positiva, tanto vía Skype como vía presencial. Por lo tanto, insisto, no es la vía Skype o presencial, sino es lo que se hace, cómo se hace la experiencia, la pericia, la forma de llevar a cabo todo eso, qué es lo que realmente va a hacer que el terapeuta, que en este caso el afectado, se recupere. Pero es muy buena pregunta para también entrevistar a otros psicólogos, a ver qué opinan y cómo serían las entrevistas. O en blogs o en grupos o en conferencias que se tienen también a nivel de Zoom, que han dicho. O sea, si el psicólogo es bueno, no importa si te entrevista por Skype, en persona, por teléfono, si es la terapia cognitiva o conductual. O sea, depende del psicólogo y depende de la habilidad del paciente de querer responder al psicólogo. Sí, no tanto si es bueno o no es bueno. Depende de conocimientos, depende de la experiencia, depende de la pericia, depende de los resultados, que es muy importante, depende de la formación específica que tenga. La experiencia clínica es importante, es lo que yo siempre digo, no es lo mismo atender 3 afectados la semana que 30, no es lo mismo llevar un año trabajando que 10. Es decir, todo eso hace que definitivamente atines de forma más rápida en los estímulos, ayudes al afectado a recortar tiempo de sufrimiento, lo ayudes a recortar tiempo de recuperación. Entonces no es tanto si el psicólogo es bueno o malo, hay un buenísimo psicólogo en el mundo, pero no tiene la experiencia necesaria en trastorno obsesivo-compulsivo y eso sí es importante y eso sí sería una dificultad en este caso para el terapeuta. Es bastante interesante lo que dices, porque siempre vemos la disruptive technology, la tecnología, o ayuda o empeora. Como he dicho antes, las personas que tienen trabajo, los que se llaman los blue-color jobs, los trabajos de fábricas, los trabajos manuales, han sido reemplazados y automatizados por nuevas invenciones, robots, pero la tecnología ayuda mucho a los white-color jobs, a los doctores, a los abogados, no solo ha creado nuevas máquinas para que un cirujano opere mejor, pero también ha hecho software para que un abogado, antes pasaba seis horas escribiendo un documento de divorcio, ahora es 20 minutos porque ya está todo computarizado, hasta la gramática. Pero en tu caso me has dicho que el tratamiento de TOC, la enfermedad y la interacción es tan compleja y hay tantas variables que la tecnología no es que ha sido positiva o negativa, sino ha sido otro factor más y ha estado más o menos como en equilibrio, lo cual es bueno, en teoría, porque significa que, ok, no ha restado. Exacto, en este caso ha sumado y en este caso nos hemos adaptado de una forma, pero insisto, en este caso la tecnología ahora esto marca un antes y un después con la pandemia, pero en 5 Alejandro Ibarra, como he dicho, estamos digitalizados, pero al mismo tiempo humanizados desde el año 2009, es decir, la era digital no te quita humanidad, no te quita empatía, no te resta contacto emocional. Una vez más, como siempre digo, no es el dispositivo, es la forma de llevar a cabo todo eso. Puede ser muy cercano a través de la pantalla o puede ser muy distante a través del face to face. De todas maneras, o sea, una vez más, ¿para qué quiero hacer un face to face si el psicólogo que voy no me resuelve el problema? ¿Qué más da que el psicólogo esté en Nueva York, esté en Miami, esté en Sevilla, esté en Alicante, si va a ser la solución a mi problema? En caso de que fuera yo quien busca un servicio, esté donde esté, lo voy a buscar, en este caso, al terapeuta. Da igual la distancia, con tal de que me resuelvan mi problema. Y más si en ese campo a lo mejor hay 5 especialistas en España o muy pocos especialistas en el mundo entero. Eso es lo que yo haría y es lo que siempre aconsejo. En la última parte de la entrevista queremos conocer un poquito más a Alejandro Ibarra y tu visión. No basado en estadísticas, en data, ¿qué crees que va a pasar en el campo del TOC? ¿Crees que aún si resuelvan el virus y encuentren la cura de esto y de todas las enfermedades contagiables y dicen que ya todo el mundo puede volver a la normalidad y muchas empresas aquí en Nueva York han dicho no, no es rentable. Preferemos trabajar desde casa. No pagamos renta. ¿Qué crees tú que va a pasar en el campo? Sí, definitivamente es una pregunta muy, bueno, todo esto es un poquito impredecible dentro de lo predecible. Es decir, es difícil saber a ciencia cierta. Mi opinión personal y profesional, por lo que he estado leyendo y sobre todo por lo que nos estamos encontrando en el día a día, es que la era tecnológica, digital, todo lo que tiene que ver con Skype, da igual la plataforma que sea, va a ir en aumento. Como te he dicho, nosotros tenemos afectados en Sevilla que después de esto no quieren volver a la consulta presencial, incluso pudiendo porque se han dado cuenta que es eficaz el Skype para que voy a coger dos autobuses, un tren, que en ese tiempo ahorro dinero, ahorro desplazamiento, puedo trabajar más horas de lo que estoy haciendo, puedo dedicar más tiempo a mi familia. Por lo tanto, esto ha cambiado definitivamente el presente y parte del futuro en todos los seres humanos. Yo creo que esto va... Tienen más horas del día y ya que estás basado en todo, en la gravedad, en las horas que pierden, ahora tienen o más horas que perder o... o menos porcentaje de horas en rituales. Una forma irónica de ver. Ahora para dedicarse a otras cosas, por ejemplo. Lo cierto del caso es que esto va a marcar un antes y un después y va a ser el futuro. Es decir, esto no se va a quedar aquí. Esto va a seguir... La era digital, la era tecnológica no se va a detener aquí. Aunque nosotros queramos frenarlo, antiguamente no se hacían este tipo de entrevistas. Ahora ya hay muchas plataformas. Seguirá en aumento. Entonces, sea con COVID, sea con vacuna o con lo que sea, yo creo que esto va a aumentar. Y por otro lado, es bueno. O sea, cada vez que ha habido algún cambio en cualquier tipo de era o en cualquier época, ha sido para mejor. Antiguamente no se utilizaba Skype, antiguamente no había correo electrónico, escribíamos por carta. Es decir, siempre ha sido para mejor. Yo creo que esto también definitivamente va a cambiar parte del mundo y creo que va a ir en aumento. ¿Y crees que las personas de TOC a nivel mundial pueden beneficiarse muchísimo de la telesalud? ¿No tienen que tenerle miedo a...? Sin duda, absolutamente. Deben confiar, sobre todo en el terapeuta y no tanto en el dispositivo o en la vía de llevar a cabo la terapia. Eso es muy importante. La forma en la que estaba viendo es ya la ansiedad y el miedo y la fobia que una persona de TOC tiene. Añadir otra parte de, oh, ahora es por Skype tecnológico. Lo pensaba, pero has hecho muy buenos argumentos y puntos de que no hay que tenerle miedo a la tecnología y has dado otra visión. Agradezco mucho tu tiempo. Psicólogo Alejandro Ibarra, enhorabuena. Y espero verte pronto y saber más de tus éxitos. Gracias, Luis. Un placer estar aquí contigo. Un enorme placer. Gracias por tu invitación. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego.